el que ahora amigos como están espero se encuentren bien y bueno hoy les traigo este corto vídeo para mostrarles qué alimento vivo o que cuáles son los alimentos dios que vean los peces disco para que tengan esa forma que tienen tan redondeada llevaba bastante tiempo que no les daba artemia y esto porque aquí en mi ciudad es muy difícil de conseguir artemia ya que pues en los locales no es muy rentable vender artemia porque muchas veces no no se vende y como saben la artemia es fácil fácil de que muera afortunadamente una persona aquí en teoacán ha comenzado a reproducir la artemia y pues vean después de creo que de cinco o seis meses que los peces disco no habían comido artemia hasta hoy que es 10 de septiembre que volvieron a comer artemia los miro muy activos y creo que los miro muy pero muy felices espero darles con mayor continuidad lo que es el artemia para que se sigan desarrollando correctamente recordemos que el artemia o cualquier alimento vivo siempre es bueno darles porque tienen un gran porcentaje de proteína además que pues los mantiene un poquito más activos y les despierta su instinto animal no es importante que antes de darle la artemia debemos de lavarla pues con agua de grifo o con agua de garrafón esto porque muchas veces en la artemia suele estar un poco sucia entonces si le damos directamente la artemia así como viene empaquetada a los peces muy probablemente que se enfermen entonces hay que tener cuidadito con eso sale compré una bolsita que me costó 15 pesos pero la verdad ven venía bastante bastante artemia me alcanzó pues para darle para lo que es a los discos y para lo que es el escalar y a los cola a los zorros voladores que tengan el acuario plantado entonces creo que fue una buena porción la idea es darle cada 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 semana una bolsita de artemia para qué se sigan desarrollando correctamente y ya saben ahorita que me acerque a la pantalla pues se esconden se ponen un poco nerviosos al igual como ya se lo he comentado en vídeos anteriores tengo muchas pero muchas muchas intenciones de comprar otros peces disco no tan grandes como como estos son unos peces con pequeños que sean pues relativamente baratos porque pues tal vez en la ciudad de méxico podemos encontrar peces disco de 250 pesos de 300 pesos inclusive pero aquí en mi ciudad pues debido a los costos que generan trasladarse de la ciudad de méxico a tehuacán y luego acá en la ciudad de méxico pues los precios se elevan entonces un pez disco de una talla de que será de 2.5 pulgadas ha de costar como unos entre los 800 y 900 pesos acuarios que dan más caros acuados que dan más baratos pero pues entre ese rango andan los precios de los discos de esa talla de 2.5 pulgadas entonces pues igual es por eso que me estoy deteniendo un poco pero no será una mala idea agregarle un nuevo pez al cardumen voy a mover un poquito la cámara permítame para que se hagan sus canijos entonces les comento es la idea de comprar un pez disco pero pues si es algo algo de dinero y ahorita no no tengo el presupuesto para comprar un pez disco pero pues haremos todo lo posible por adquirir un pez disco y hacer así pues ya saben todos los mantenemos informados pues igual se pueden dar cuenta nada más tenemos tres borrachos tres narices de borrachos los demás se han se han muerto esporádicamente uno tras otro y pues nada más que en esos tres los ramírez que teníamos desafortunadamente murieron pero cuál fue la razón no sé yo pudiera bueno tengo la idea de que cuál habrá podido ser la razón de que hubo un tiempo donde el calentador me estuvo fallando y no estuvo dando una temperatura correcta entonces hubo veces que me di cuenta que la temperatura llegó hasta los 33 34 grados celsius entonces yo creo que eso les debía de haber afectado pero pues no 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 encuentro otro factor por lo cual hayan muerto los peces los peces ramírez hablando de la cuestión de la comida que se caía al fondo muchos me dijeron que colocara coridoras que eso iba a ayudar y créanme compañeros metí dos coridoras pero las coridoras tardaron más tiempo en aclimatarse que en que necesitaban el acuario lamentablemente no soportaban la temperatura del acuario y eso que en el acuario donde los compré estaba una temperatura entre los 27 y 28 grados celsius aquí este acuario pues ya de hecho ya bajé los watts que tenía este acuario lo tenía con calentadores uno de 200 watts y uno de 50 watts ahorita nada más está trabajando con un calentador o un termostato de 200 watts y aún así la temperatura oscila entre los 30 31 grados es un calentador de lomas pues para hacer 200 watts y un acuario de aproximadamente 300 litros pues yo creo que está bien porque si gasto menos menos luz y no llega tan costoso el recibo pero pues si es muy 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 impreciso este calentador entonces pues yo me confié el de hecho el calentador tengo marcado el termostato lo tengo marcado a 26 grados celsius porque según yo era la diferencia de 2 grados entonces lo coloque a 26 grados celsius para que mantuviera una temperatura una temperatura 28 grados pero pues no compañeros la temperatura está si no mal recuerdo a 29 o 30 grados a ver los llevaré permítame tantito espero que se alcance a ver bien ahí vamos a está en los 30 grados vean y eso que el termostato se encuentra en los 26 grados celsius aquí tenemos otra vista creo que se puso un poquito ahí está y pues nada así es como como está entonces por eso les comento no he metido ningún pez de fondo la idea es meter unos geofagos creo que así se pronuncia unos geofagos pero pues no quiero que igual se me mueran porque igual son peces que son algo caritos entonces no sé si aguanten temperaturas a los 30 grados celsius espero que se aguanten este tipo de temperaturas porque si no pues imagínense apenas mire a por cierto ahorita ahorita antes que se me olvide quiero mandar un saludo a alberto morales para las personas que no conocen quién es alberto morales es el famosísimo rey de reyes el señor aquaparrot king que pues ahorita sacando el tema de los geofagos él va a exportar unos entonces tengo muchas ganas de comprar unos geofagos pero como les comento no quiero comprar los peces y que los los meta al acuario y después terminen muriéndose entonces si alguien ha tenido o tiene esa combinación de geofagos con este con peces disco y si estos peces toleran la misma temperatura los peces disco díganme si son compatibles para que pues le encarguemos tan siquiera unos dos o tres a al señor aquaparrot king que por cierto me alegra mucho que esté de vuelta en youtube porque eso que desaparece se toma sus vacaciones como que no está nada 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 bien sale ahí está alberto está el saludo que que me pediste obviamente no soy tan tan crack como tú pero pero está ahí está mi saludo espero lo veas y veas que sí que sí cumplí está bien entonces como les comento si alguien tiene geofagos con peces disco díganme hasta qué temperatura pueden soportar estos peces y si nos conviene comprarlos y si no buscar otro pez que sea de fondo que aguante la temperatura para que pues comience a ahí a andar moviendo la arena que tenemos como fondo esta que ven aquí es azul es una hembra este me preocupa porque su crecimiento se ha detenido vean no ya no está grabando una buena forma hasta una forma puntiaguda últimamente la mayoría de estos condenados han bajado su ingesta de alimento ya no si es porque bajo la temperatura porque los tenía 32 grados celsius o porque ya es momento de que los desparasite no voy a ser las demás las que tengan algún parásito ahí que no esté haciendo que coman correctamente y no queremos que pase algo mayores esta es una hembra ahí está el machito este y abajito esta blue que se ve abajito es hembra igual recuerden que seguimos con nuestro proyecto de los troncos con las novias la verdad no tengo tiempo últimamente bueno ahorita estoy trabajando en un proyecto de la universidad ya estoy en mi proceso de titulación y entonces estoy más enfocado en eso así que aguánteme si es que no subo mucho mucho contenido va a llegar un momento donde ya esté totalmente libre de la titulación y ya me enfocaré más en lo que es el canal sal amigos pues nada ese es el pequeño vídeo que según iba a subir pero ya se alargó ya están hasta los 10 minutos exacto para poner un montón de comerciales y bueno como ya los regresamos a una vista de frontal aquí nos quedamos y pues como les comento ese es el alimento vivo que les doy la pequeña artemia ven como está por aquí una están bastante grandes citas ya hay bastantes de dejar un momento más con la luz prendida porque ya es noche para que se terminen de comer lo que falta así que pues recuerden si aquí tienen geofagus con peces disco diámenes y estos aguantan a una temperatura alta para comprar un par les envío un fuerte abrazo espero que tengan un excelente día recuerden suscribirse dale like y dejar su comentario en este vídeo igual manera no 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 olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que sumamos un nuevo vídeo mi nombre es alberto esto está correcto acá y nos estamos viendo en un próximo vídeo saludo compañeros que tengan un buen día tarde o noche hay que dejar que coman más bye